¿Qué escena os ha resultado más divertida? Pues me ha resultado muy divertida una escena que hacemos en la iglesia, que mi guardaespaldas levanta la mano y entonces me asusto, voy a bajar la mano, no puedo porque estaba rígida como un madero y ahí nos echamos todos encima del brazo para que baje la mano y se organiza ahí un pitote, está muy divertida, por lo menos no podíamos aguantar la risa cuando la hacíamos. Políticamente Incorrectos. El 23F solo en cines.